Música ...denominado recuperando los recursos del pueblo, en el caso gases lacrimógenos. Luego de realizar un seguimiento exhaustivo a la ruta del dinero, emergente en la corrupción del régimen de facto, quiero manifestar que hemos recuperado parte del dinero que el clan mafioso del gobierno de Áñez robó al pueblo boliviano, en el caso gases lacrimógenos. Antes de dar esta noticia, resalto el compromiso con la justicia y con la reconciliación del país por parte del grupo inmobiliario El Doral, quienes contribuyeron y no se opusieron en la devolución de 820 mil dólares americanos al Ministerio de Gobierno y al pueblo boliviano. Es en este sentido que aquí tengo una carta dirigida a mi persona por parte de representantes de esta empresa, a través de la cual hacen conocer a mi persona la remisión y restitución de 820 mil dólares americanos que ya fueron recuperados para el pueblo boliviano y precisamente lo podemos ver aquí físicamente. Desde diciembre de la gestión 2020 hemos denunciado más de 30 casos irregulares y de corrupción en la gestión del señor Arturo Murillo, quien presidía en ese entonces o hasta ese entonces esta cartera de Estado del Ministerio de Gobierno, por más de 156 millones de bolivianos. Y uno de esos 30 casos es precisamente el caso de gases lacrimógenos y lavado de dinero que ha tomado relevancia internacional. Es en este sentido que se han realizado investigaciones internacionales al respecto, lo cual desembocó en la aprehensión y encarcelamiento del señor Arturo Murillo en los Estados Unidos. Basándonos en estos antecedentes como Estado boliviano, realizamos diferentes pesquisas junto a la unidad de investigaciones financieras, a cual aquí también tenemos todos y cada uno de los informes con el cual hemos podido realizar la ruta del dinero y el sobreprecio solo de uno de los 30 casos, estamos hablando de 2.3 millones de dólares. Y aquí sabemos dónde fueron a parar estos 820 mil dólares americanos. Detectando y realizando la hoja de ruta del dinero, la empresa Bravo Tactical Solution, representada legalmente por el señor Luis Bergman, realizó dos depósitos al señor Philip Lichtenfeld Lichtenfeld el pasado 15 de abril y el 20 de abril de la gestión 2020. Primero por 500 mil dólares americanos y posteriormente por 320 mil dólares americanos. Cabe resaltar que estos 820 mil dólares americanos habrían sido depositados por el señor Philip Lichtenfeld en un grupo inmobiliario en el departamento de Santa Cruz. La pregunta que nosotros realizamos a todo el pueblo boliviano es que hubiéramos comprado con 820 mil dólares americanos cuando estábamos en la primera ola COVID aquí en el Ministerio del Gobierno. Se hubieran podido comprar más de 28 millones de barbijos. Se hubieran podido comprar más de 82 respiradores. O también se hubieran podido comprar 16 ambulancias equipadas. En resumen, queremos comunicar a todo el pueblo boliviano que estos recursos, en la actualidad, aún no los podemos utilizar de manera inmediata hasta que así lo determine la justicia boliviana. Sin embargo, adelantamos que por instrucciones de nuestro presidente Luis Arce Catacora, el presidente de todos y cada uno de los bolivianos, ha manifestado que una vez tengamos disponibilidad de estos recursos, serán destinados a las y los niños con cáncer, víctimas de violencia y u otros grupos vulnerables que tengan necesidades con urgencia. Y la decisión final sobre estos recursos será tomada una vez que podamos utilizarlos y disponerlos de manera inmediata. Muchísimas gracias. Ministro, ¿por concepto de qué habría sido estos recursos? El señor Philip Lichtenfeld habría utilizado estos recursos provenientes de la corrupción y el saqueo a las arcas del Estado a través del clan mafioso del gobierno de Añez. Parte de estos recursos que habrían robado al pueblo boliviano los habría invertido en un grupo inmobiliario internacional para tener una construcción en el departamento de Santa Cruz. Hemos realizado las gestiones correspondientes como Ministerio de Gobierno ante la Justicia Boliviana y agradecemos que este grupo inmobiliario nos haya opuesto a la recuperación de este dinero que nuevamente vuelve a ser parte de todos y cada uno de los bolivianos. Ministro, ¿qué pasa con el resto del dinero que también ha sido desviado para la compra de estos casas multimógenos? ¿Y en qué etapa avanza el objetivo boliviano de poder lograr ya la reforma de Arturo Murillo que nos ocurre en Estados Unidos? ¿Qué información se tiene para lograr menos en un futuro la deportación de esta edición económica en este caso? Se están utilizando dos medios alternativos. Primero, debo manifestar, antes de señalar ambos medios, que el pueblo boliviano debe tener la certeza de que vamos a recuperar cada centavo el cual fue sustraído del pueblo boliviano. Y el primer camino que estamos utilizando es la contratación de un equipo de abogados en Estados Unidos para que va a presentar en los próximos días una demanda civil en Estados Unidos para poder recuperar el saldo del dinero que fue saqueado solo en uno de los 30 casos a través del cual se ha desfalcado al Estado boliviano. Así también, la justicia boliviana ya está solicitando los embargos correspondientes, las anotaciones preventivas correspondientes y seguramente, como vaya avanzando la investigación, podremos recuperar, antes que finalice esta gestión, el dinero que fue robado durante la primera pandemia que hemos tenido en nuestro país, que es el COVID-19 en la primera ola, pero durante el gobierno en la señora y alinean. Muchísimas gracias. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.